Hallar la suma de los 72 primeros múltiplos de 11 que siguen a 66. Múltiplos de 11, o sea, que van de 11 en 11, ¿verdad? Listo, entonces, o sea, por ejemplo, 11, después 22, 33, 44, 55, 66, pero el que le sigue a 66 es 77, así que, desde 77. El siguiente, 88, es como si estuviéramos sumando de 11 en 11. El siguiente será 99, y así sucesivamente. ¿Cuál es el último? No se sabe, pero son 72, dice, ¿verdad? Acá vamos a colocar 72 términos. Ya está. Piden la suma, por eso estoy colocando más. La fórmula para suma está por acá, y necesitamos el n. n es el 72, la cantidad de términos. a1 es el primer término, 77. aN es el último, no lo conocemos, pero para ese, acá. A ver, acá. aN, entonces, es el que necesitamos. n sería 72, no lo olvides, porque son 72 términos. Es igual a 1, el primer término, 77, más, abrimos paréntesis, y ahora dice, n-1, o sea, 72-1, 71. Por la razón, r de razón es, ¿de cuánto en cuánto más los números acá? De 11 en 11, por eso r es 11. Ahora, ¿cuánto sale? Primero las multiplicaciones. 71 por 11, 781, y a eso le sumamos 77, y queda 858. Entonces, ya tenemos el último término, así que ya podemos reemplazar acá, en la suma, así que, suma de los 72 términos. Así se lee, primero en la parte de arriba va n, que vale 72. Entre paréntesis va primero a1, que vale 77, más aN, que es el último número que acabamos de hallarlo, 858, y todo sobre 2. A ver, 72 entre 2 se puede dividir, ¿verdad? Esto sale 36. Ahora, ¿cuánto sale esta suma? A ver, la suma sale 935, este es 935, por el 36 que salió por acá, la suma total sería 336,000, bueno, más bien 33,660. Ahí está, ahí está, esta es la suma de los 72,000, 33,660. Y listo, solo me pedían esto, la suma, y ahí termina. La suma, 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 la